¡Hola! Hoy vamos a ir al Ganchet Pinchun a probar las tapas. ¡Ven con nosotros! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hola! Hoy vamos a ir al Ganchet Pinchun a probar las tapas. Hoy vamos a ir al Ganchet Pinchun a probar las tapas. ¡Ven con nosotros! ¡Vamos! 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 Estuvimos en Ganchet Pinchun dos días y probamos los pinchos. Pero no pudimos grabar dentro porque los restaurantes eran muy ruidosos. Así que vamos a mostraros los pinchos y después haremos un ranking. ¡Vamos! 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 El primer día estuvimos en tres restaurantes. El primero de ellos es Arrel's Spa y Prioral. Es un restaurante-cafetería bastante bonito. Allí comimos un pincho que es ternera al horno con toques de romesco. Un día que se ayeron aquí, me más nos estábamos en tres restaurantes. Tenemos que estar en cuatro restaurantes. ¡Vamos! El primero es es para buscar unaėjera. El primero de ellos es para buscar una estrada seriedadera. El primero de ellos es para buscar una estrada y uno de ellos, una estrella comercial en una estrada. El primero de ellos, nos estábamos a comer a una estrada de la estrada. El primero de ellos, la estrada, era muy buena, y la sensación mejor fiel. Y la otra estábola de estas montañas. El primero de los pinchos que tenemos en una estrada, El segundo sitio donde fuimos se llama Lapsis, es una cafetería bar, bastante pequeñito, pero muy bien decorado. El pincho que comimos allí fue ternera con hierbas y con una salsa de setas. El segundo restaurante es Lapsis, era muy pequeño, pero el interior era muy bonito y muy bonito. El pincho que comimos allí fue el café de Reus. Es un café muy famoso en la plaza Mercadal. Antiguamente era una mercería. Allí comimos una fajita de pollo de corral, aderezada con hierbas y con una salsa de lima. El segundo restaurante es Café de Reus. Aquí es un café muy古ado, pero en el tiempo era un vestido de vestido de vestido y papel. El segundo día fuimos a Pai Café. Es una cafetería que está cerca de la plaza Prim y allí comimos una hamburguesa con pan de hamburguesa. Pero más que pan de hamburguesa, parecía pan de Reus con una salsa alemana. El segundo restaurante es Paré Café. Es un restaurante de barra de hamburguesa. Aquí es un restaurante de barra de hamburguesa. Es un restaurante de hamburguesa. Es muy fácil, muy fácil, y es muy fácil, y es muy fácil. El segundo sitio del segundo día fue el As de Copas. Es un gastropub que abre a partir de las 6 de la tarde. Allí comimos una bomba de carne rellena de queso cheddar y debajo un pan de cristal con falso tataki de sandía. El segundo lugar es el segundo lugar es el alzé compa. Aquí hay una búsqueda de sports bar y ternos. Aquí hay una búsqueda de los otros y muy únicos. Aquí hay una búsqueda de pincos. Aquí hay un búsqueda de carne rellena y una búsqueda de carne. El tercer pincho del segundo día lo comimos en La Flamenca, un restaurante bastante nuevo ambientado en sevillanas. Allí comimos una hamburguesa bastante curiosa con cara de Pikachu. La hamburguesa era una hamburguesa con queso de cabra y cebolla crujiente. La Flamenca, un restaurante nuevo es La Flamenca. El restaurante nuevo es la Flamenca, pero el color es pink. Es como la Sevilla de Flamenco. El restaurante es un restaurante de cabra y cebolla crujiente. El restaurante es un restaurante de cabra y cebolla crujiente. El restaurante es un restaurante de cabra y cebolla crujiente. El cuarto pincho del segundo día lo comimos en Tastum, una hamburguesería muy típica en Reus. Como no, el pincho era también una hamburguesa 100% de ternera con burrata y con albahaca. Y el último pincho del segundo día fue en Zora. Zora es un restaurante de sushi fusion en Reus. El pincho que comimos fue también una hamburguesa sobre una base de arroz con ketchup de kimchi. El restaurante es un restaurante de comercio. El restaurante es un restaurante. El restaurante de carne, un restaurante más grande. Y ha llegado el momento del ranking. Vamos a empezar por el puesto número 8. Desafortunadamente comimos pinchos no muy buenos y uno de ellos fue en el lapsis. ¿Recordáis ese trozo de carne que hemos dicho ternera con salsa de setas? Pues ese era muy malo. La verdad es que muy malo, la presentación era mala, el pincho parecía que estaba recalentado al microondas porque la salsa era muy aceitosa y la verdad es que no nos gustó nada. El número 7, el siguiente que menos nos gustó fue en el café de Reus. Nos pusieron, si recordáis, la fajita, pero tanto la fajita como el pollo estaban secos y como una piedra, entonces la verdad es que no nos gustó nada. El número 7 es el café de Reus. El restaurante era antiguo y era muy bueno. Pero, por lo tanto, los pinchos son muy frescos y muy calientes. Pinchos era muy delicioso. En el puesto número 6, está el de Arrel's Spy Prioral. La ternera estaba bien y la verdad es que el pincho no estaba mal, pero los demás pinchos estaban mucho más buenos. Y en el número 5 tenemos la flamenca. Si recordáis, en la flamenca hemos comido la hamburguesa de Pikachu. La verdad es que la hamburguesa estaba buena, el queso estaba bueno, Chiharu no puede decir nada porque no pudo probarla. Pero, la verdad es que los hubo mucho mejores. El número 5 es la flamenca. La verdad es que no nos gustó mucho de las de copas. La verdad es que no nos gustó mucho de las de copas. Tanto el local como el pincho. La bola de carne estaba bien, el queso estaba bueno y el contraste era muy interesante entre la carne, la sandía y el pan. Nos gustó bastante. Es un poco agradable. Aquí está todo el pincho. Y en el número tres La hamburguesa estaba muy buena, el pan estaba muy bueno y se nota que las hamburgueserías saben hacer hamburguesas Y allí nos gustó mucho tanto la hamburguesa como la salsa y el local Y ya llegamos a los mejores de los mejores Entre el dos y el uno, la verdad es que nos costó un poquito decidirnos, la verdad es que los dos estaban muy buenos Pero la diferencia entre el uno y el dos es bastante grande El dos es para Sora, el local de Sushi Allí la verdad es que la hamburguesa estaba muy buena, la salsa estaba muy buena, la base de arroz estaba muy buena El pincho era muy pequeñito, pero estaba muy bueno La segunda son reactor sobre supernatural Mira el vincho es que en版ación era muy original Y yo sabía queettería era muy buena Y era muy buen que debía salir Así que ya no lo conseguías y capitalizar Así que ya ya se puede imaginar cuál es el número uno El número uno no, fue para pipipim, pa y café. El pincho era enorme, la carne era enorme, el sabor era increíble, a Ritzel le hace la boca agua porque ella también quiere comer, y era increíble, es el mejor pincho que he comido en la vida. La salsa alemana esta que parecía salsa barbacoa estaba buenísima, así que no puedo decir nada más, es el ganador. La primera es la salsa de pie y café, el pincho es muy grande, el carne también era muy muy delicioso, el barbecue sauce también estaba en la carne, y el pan de croissant, es muy muy divertido, es muy divertido, es muy divertido. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.